Hola, ¿cómo me les va? Este programa llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores. Hoy vamos a trabajar con maseca y también con aceite miraballo. Es un aceite digital que usted encuentra ahora en el mercado en tres presentaciones diferentes. Búsquelo porque es una delicia y tiene la ventaja de que no tiene ningún sabor pronunciado, así que sus comidas van a saber exactamente lo que tienen que saber. Así que búsquelo, ya le dije. Ahora vamos a preparar un pastel que por ahí está. Eso es un pastel de pollo. Y vamos a preparar también unos vegetales a la tempura, en donde vamos a usar maseca con especies. Es una opción distinta, una receta un poco tradicional con algunas variaciones, sobre todo en el sabor que va a dar la maseca. Les queda muy rica y ojalá que entonces la puedan aprovechar para que la puedan usar de guarnición, para picar y para muchas cosas. Voy a empezar acá colocando mantequilla. Este, a temperatura ambiente, sal y azúcar. Maseca para empanadas. Esto queda delicioso. Son aproximadamente 500 gramos. Vamos a dejarla por ahí. Y por aquí tengo una sartén a la cual, antes de meter mano acá, porque usted así no me quedo, digamos que con las manitas llenas de masa y la puedo trabajar, vamos a preparar, digamos, el relleno. Y para esto vamos a colocar mi aceite de miraballes y algunos olores deliciosos que va a llevar dentro el pastel, como el cebolla, unos tallitos de apio. Los aromas son deliciosos acá. Tengo una combinación de jengibre y ajo. Aquí en la casa, este, siempre lo que hacemos es que se procesan con un poco de aceite, miraballes, por supuesto, y entonces obtenemos unas pastas que nos sirven, las tenemos ahí en la refri y entonces es una maravilla. Las tenemos para usar muy fácilmente. Entonces tenemos este par de... de condimentos deliciosos y dejamos ahí que se nos encuentre todos esos sabores deliciosísimos que encontramos en los ingredientes frescos, ricos, que podemos, pues, combinar y tener preparaciones deliciosas en la cocina. Vamos a poner un poco de color con tomate. Vamos con pollo cortado en trozos. Y vamos a ir dejando acá estos chipotle delicioso. Es una pasta chipotle entonces le da un sabor y picante, bueno. Y con ese ahumado que también caracteriza el chipotle ustedes van a disfrutarlo montones. Vamos a colocar sal y vamos a dejarlo por aquí que se vaya cocinando lo estamos chiñando ahí de vez en cuando. Entonces ya les decía que voy a meter un poquito la mano acá en la... en la pasta. Ustedes ya vieron qué exactamente puse. Esto debe... debemos de llevarlo a una textura un poco boronosa. Entonces ya casi vamos a meter la manita. Bien. Asegurándonos de que la margarina, pues, se encuentre, ¿verdad? suficientemente con la harina y eso es lo que nos va a dar esas boronas que estaba yo comentándoles esa textura. Y vamos a empezar a incorporar. Y líquido lo que me va a amarrar esto van a ser un poquito de leche y unas claras de huevo. Esto me tiene que dar ya una textura como de masa. La dejo reposar un poco y luego vamos a montarla en un pyrex engrasado. Vamos a colocar el relleno. Vamos a hacer también un poco de queso mozzarella del prado que es lo que usamos acá en buen sabor y luego se va a cerrar como ustedes ven que queda en ese y lo vamos a hornear. Quédense con unos mensajes no se me vaya para ninguna parte porque nosotros enseguida regresamos. ¡Gracias!